Las alaclamores, el borre, lo que queráis Esto se llama Números Rojos y habla de las cuentas del corazón que a veces se quedan un poco vacías y hay que reavivarlas para ver Muchas gracias por estar aquí Dos más dos, vamos a sumar, si te pones bien, no te haré contar las veces que me hiciste llorar Tres por dos, me acercas hacia el corazón al pez Recuerda que es que no puedes cambiar Si no quieres hacer sentido, lo haremos una vez más Tengo a hacer más vuelta ganando, que es un trofeo y que es otro lugar Pero deja el balón, que no es tuyo, estaba A los cuatro bolas de monedas, ¿quién es el cliente? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Teis, 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 teatro, yo ya me hice Anticristo de Morata, la que queremos malos Le gustamos a Mercedes Pilar Veintiséis, primavera, Jack, Espinete y Don Pimpón Están expuestos en el museo generacional 120, 15 frenos, ya que son muchas cosas Si tú no sabes derrapar, en ciertos túneles No debes entrar 12 y 10, esta tarde ya pago yo esta vez Que tengo que cambiar los demás Quieres en el mismo estado Números rojos Añando crédito a la vida Números rojos Ahí me pica la transferida Dos, tres, esto va a empezar Yo mejor me quedo en la parte de atrás Quédate conmigo Que vamos a algo especial Veintiséis, no me quedo en la parte de atrás Veintiséis, no me quedo en la parte de atrás Números rojos Números rojos Marítis mexicanos Marítis mexicanos La transferida Números rojos Marcando los latidos De este concierto En el canto flamenco En mi camino Y en el suyo Desde hace ya 10 años Y además tocando el bajo Mi gran amigo Mi gran amigo Y en esta Mister Igualoso Y en las palmas Los aplausos Las sonrisas La belleza Todos nosotros Los que os deéis El mayor de los aplausos Muchas gracias por estar aquí Gracias a ti 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 Añazo que ritualidad Números rojos Gracias a ti Gracias a ti Añazo que Añazo que Añazo que Añazo que Gracias.